Este rollo de la Torah tiene una característica muy especial, que les voy a mostrar ahora. Este rollo de la Torah tiene una cosa especial, que es, que en la Torah se ha escrito en el nombre del hombre, lo que en la Torah, en un año, en el calendario, 5.682 en la ciudad de Dresden. Aquí está escrito en febrero, en Dresden. Este Torah fue llevado a Argentina por el rabino de la iglesia. Dresden, Dr. Fritz Steintal. Er fue muy contento con el rabino Dr. Leo Beck. Soy Wolfgang Levy, miembro de la comunidad, desde hace muchos años. Yo nací en el año 1921 en Berlín, y fui a la escuela en 1937 en Berlín, por razones que son conocidas. La Torah, la que tenemos aquí, son algunos de los de la comunidad, que han sido salvados por gente, que vinieron del centro de Europa, de Alemania. Y que han salvado las Torah de ser quemados en el holocausto en los años 1930-1945. Y los han salvado, y sobre esa base han fundado esa nueva comunidad, Benetit-Bah, con la cabeza del rabino Dr. Fritz Steintal, quien fue el rabino fundador, junto con varias familias que procedieron también de Alemania. Te fuiste como despidiendo La otra vuelta que te vi Ahora debes estar sonriendo Parece que Seguís aquí Las ondas de tu despedida Como un tambor al resonar Darán las vueltas de tu vida Y volverán A su lugar Volverán A su lugar Que volverán A resonar Volverán Y ese repique de tambores Por el camino que andarás Y ese repique de tambores Por el camino que andarás Por el camino que andarás Volverán como un tambor al resonar Volverán 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 A su lugar Volverán Volverán No, no, no Y volverán a su lugar